En Mercado en 3 minutos vamos a ver un patrón técnico que es una vela de reversión, una vela de empome propiamente dicho, porque suele engañar muchas veces a los traders después de una noticia. Hay algunas condiciones precedentes, principalmente una noticia que no tiene mayor incidencia en el mercado. Es decir, ayer por ejemplo estamos mirando acá a Grupo Financiero Galicia, un papel de Argentina, pero sirve para cualquiera, para Tesla, para Nike, para cualquiera. Una noticia que no es noticia en realidad, o sea, mi ley presenta el presupuesto, no hay nada nuevo, o sea, para el mercado no hay nada nuevo, y el mercado arranca fuerte al alza, fuerte al alza, vela de reversión en 5 minutos, y el mercado termina cayendo. Y empezamos a ver volumen acá, que bueno, paran el movimiento, pero por ahora si miramos el gráfico diario, lo que tenemos es una vela de reversión y no tenemos otra cosa. Esta es una vela de reversión relativamente fuerte, o sea, el patrón es de reversión, generalmente estas velas dan un día más de continuación a la baja, pero bueno, es cosa de seguir a ver qué pasa. El volumen no es muy alto, pero nos indica eso. Y si vemos el papel local, vemos el mismo patrón. La diferencia es que acá la suba se da sin volumen, y cuando aparece el volumen le pone un techo al movimiento, que es en esta zona de acá, ¿no? Y acá lo que tenemos es un movimiento que arranca, ya en este patrón de reversión que le pone un techo al movimiento, y después tenemos la caída hasta esta zona en donde también empezamos a ver volumen. Si miramos acá, lo que está sucediendo es que acá no hubo volumen en todo el día, y acá el poco volumen que tuvimos lo tuvimos en esta zona. El volumen diario no es exageradamente alto, no hay nada extraño por acá, este es un simple patrón, digamos, de reversión o de parate en la tendencia, no podemos hablar de reversión de tendencia, ni mucho menos, por lo menos por ahora, sino simplemente de descanso, y estos patrones, al menos en mis estadísticas, se da, no les voy a mentir que 73% no lo calculé, lo que les puedo decir es que este patrón generalmente tiene un día de continuación, uno o dos días, a veces más, pero toda tendencia bajista muchas veces empieza con estos patrones, pero cuando nosotros operamos este tipo de patrones, conviene ir paso a paso. Entonces si vemos esto, podemos inferir que vamos a tener un día o medio día, o tenemos que ver que el movimiento va a continuar, y después hay que ver a ver qué pasa, a ver si el movimiento sigue o si aparecen compradores, ¿no? Esto es dinámico, y bueno, así como hoy tuvimos una reversión, mañana podríamos tener otra. Y bueno, ahí vamos a ir acomodando nuestra estrategia a lo que vayamos viendo en el mercado. Espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo video.